Falta un poquito menos de un mes para la realización de la jornada interdisciplinaria sobre estética que organiza CC, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, que dirige Jenny Acevedo. Este fin de semana hablamos de la jornada, de la tercera jornada interdisciplinaria de estética y spa a realizarse en el Hotel Plaza el sábado 12 de septiembre. Falta menos de un mes, ¿cómo marchan los preparativos? Muy bien, quedan pocas entradas, tienen que venir a retirarlas en Misiones 1470 desde lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Aparte, vale destacar que solamente están a 100 pesos el valor de las entradas y van a venir disertantes de Buenos Aires, de Córdoba, vamos a tener cirujano plástico de corrientes y para que las personas ya, no solamente los alumnos, sino que los esteticistas, cosmetólogas, masajistas, vengan a seguir capacitándose. ¿Algún temario en especial que quieras recordar en esta entrevista? Sí, va a hablar el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, también va a venir Gabriela Bertero de Córdoba Capital, va a exponer sobre productos cosméticos para uso estético en los tratamientos corporales, va a hablar el doctor Grisevich con algunos temas de cirugía plástica y el apoyo del profesional de la estética en estos tratamientos, en estas cirugías, el tratamiento posquirúrgico de las cirugías. Estética, belleza y salud en una sola jornada. Exactamente, va a haber importantes premios también como productos cuotas, para los alumnos va a haber beneficio de sorteo de cuotas de bonificación en alguno de los cursos y también algunas camillas spa que vamos a estar sorteando ese día. Recordemos día, lugar y hora. Sí, el día sábado 12 de septiembre en el Hotel Plaza, a partir de las 9 de la mañana se extiende esta jornada hasta las 17 horas aproximadamente. Gracias Jenny, como siempre. Gracias a vos Rosana.